Esto fue parte del simulacro nacional ante sismos y terremotos, que se realizó con el objetivo de medir capacidades de respuestas y generar conciencia de estar preparados ante dichos desastres naturales. En el caso de San Miguel, fueron 481 instituciones que se inscribieron. Con las manos en la cabeza y ubicados en espacios abiertos, empleados del Ministerio de Gobernación de San Miguel pusieron en práctica lo aprendido en capacitaciones realizadas por los distintos comités municipales de protección civil. Este simulacro fue conformado en cinco etapas. La primera etapa fue la inscripción de todos los participantes. La segunda etapa fue de verificación, si ellos contaban con el equipamiento y el personal. La tercera etapa se les hizo lo que es una capacitación en línea a todos. La cuarta etapa, como bien lo saben, fue ahora. Y la quinta etapa, que es posterior a esto. Vamos a hacer y elaborar un informe. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.